Tratándome así, con tanto temor y censura Llego a creer que dudas, que no estás segura de mí Yo sé que no soy el tipo de amante perfecto No soy en verdad el gran ideal de tus sueños Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad Se olvidan los defectos Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad Se olvidan los defectos Tú puedes seguir tratando de hallar lo que buscas Que no ser así, aprende a aceptarme sin dudas Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad Se olvidan los defectos Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto こんにちは Pero así olvidan los defectos cuando se quiere con el alma de verdad Yo quiero equivocarme como todos los demás y lo prometo Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Tú puedes seguir tratando de hallar lo que buscas Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero de no ser así, pero de no ser así, aprende a aceptarme sin dudas Música Puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Yo no soy el amante perfecto, ni de tus sueños el gran ideal Puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Tú que has visto todo lo que has visto, tú que sabes que la vida es bien y es mal Puedo equivocarme como todos los demás, yo puedo Y el error que cometí me lo puedes perdonar Yo puedo equivocarme como todos los demás, pero cuando se quiere con el alma de verdad Se olvidan los defectos Música 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 Música